Ante los hechos de inseguridad de los últimos días en Bogotá, las autoridades distritales han tomado decisiones para enfrentar la delincuencia y una de esas medidas es la llegada de 700 policías a la capital. Daniela, ¿cuál será su papel en zonas críticas de la ciudad y cómo enfrentarán la creciente inseguridad en algunos sectores de Bogotá? Estamos en vivo en Bogotá y en diferentes regiones con estas y otras noticias Caracol del Día. Comenzamos hablando de la inseguridad y las estrategias para enfrentarla. Vamos de inmediato con Jessica Tobar en Bogotá. Jessica, ¿cómo trabajarán los uniformados y en dónde estarán distribuidos? Daniela, muy buenas tardes. Esos 700 uniformados llegarán poco a poco durante este fin de semana y esta próxima semana. Esos uniformados estarán distribuidos en diferentes zonas de la capital del país, por supuesto, en las zonas, por ejemplo, donde nos encontramos, en el Parque de la 93, una zona donde hay bastante robo a ciudadanos y, por supuesto, también en las principales vías de la ciudad de Bogotá y en el sur de la ciudad. Serán 480 unidades de policías que trabajarán durante los fines de semana y 296 durante entre semana. En la siguiente nota les mostramos cómo se distribuirá todo este despliegue policial. Disparos, atracos y robos tienen a la comunidad asustada. En el norte de la ciudad, balaceras a plena luz del día, víctimas de sicarios, robos a restaurantes y persecuciones a ciudadanos para robarles sus joyas son los delitos contra los que se lanza una estrategia reforzada, con 700 nuevos policías que se desplegarán en zonas como el Parque de la 93, Usaquén, Zona T, Zona G, La Macarena, Paruey, Calle 106, puntos en donde la inseguridad tiene acorralada a la ciudadanía. Yo soy consciente que tengo la principal responsabilidad como alcalde y esa responsabilidad incluye principalmente articular bien a todos los actores y es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿ha producido algunos resultados según las cifras de esta nueva estrategia? Sí, suficientes no lo son. Esta oleada que hemos visto de violencia y de hurtos demuestra que no son suficientes que tenemos que seguir haciendo y mantener esfuerzos. A su vez, 90 uniformados patrullarán permanentemente tramos en la avenida Circunvalar, avenida Suba, Auto Norte, calle 26, carrera 30, carrera séptima y carrera novena, puntos donde los delincuentes actúan robando a los conductores a cualquier hora del día. Los 700 policías que reforzarán la ciudad harán una megatoma por localidades como Ciudad Bolívar, Usme, Engativá, Chapinero para contrarrestar el homicidio, la extorsión, el hurto a personas, vehículos y motocicletas que en total sumaron más de 135 mil delitos en 2023. Llegan el fin de semana a apoyar y llegan a horas específicas, días específicos, incluso se generaron unos patrullajes y unas estacionarias en unos corredores viales. La estrategia para enfrentar en particular el robo a personas en las calles se hará con patrullaje aéreo con drones y los helicópteros que también reforzarán las medidas estarán vigilando los eventos masivos y zonas de alto movimiento de gente. En el sector de Transmilenio, en los lugares donde tenemos afectación de hurto, pero también homicidio. Para eso vamos a tener alrededor de 10 drones en la ciudad trabajando. También nos prestó dos helicópteros más, la parte que tiene la ciudad, para tener tres helicópteros en áreas, en los lugares de alto flujo. A partir de hoy y gradualmente llegarán 700 uniformados de la policía desde otras unidades del país para reforzar la seguridad en la ciudad capital. Serán temporales y estarán durante el tiempo que se considere necesario para recuperar la seguridad en la ciudad.